En los próximos minutos vamos a introducirnos a conocer la evolución iconográfica y las pervivencias de una de las figuras femeninas a título personal más sugestivas de la antigüedad clásica que fue Andrómeda. Una bellísima y virgen princesa etíope, hija del rey Ceseo y la hermosa Casiopea, cuya vida pues la verdad que estuvo marcada por continuas desavenencias por parte de las heredas debido a que su madre Casiopea pues presumía continuamente de que la belleza de su hija les superaba. Así las envidias hacia Andrómeda pues provocaron que su vera tuviera distintas malaventuras y una de ellas fue nada más y nada menos que el envío de ese gran monstruo marino por parte de Casiopea para destruir el reino de Ceseo. Esta tragedia únicamente podía evitarse de una forma y era que su padre ofreciase a su hija en sacrificio al quesos, ese monstruo marino que veremos representado en numerosas cerámicas vasculares. Forzado por su pueblo el rey condenó a su hija a quedar atada a una roca y de esta manera pues puede ser atacada por el monstruo. Afortunadamente llega Perseo, hijo de Zeus y Danae al cual pues veremos que será el héroe quien salva de esa manera el destino de la princesa si a cambio de que Ceseo como vemos en esta representación aceptase la pérdida de la mano de la joven Andrómeda. Tras la aceptación como era de esperar el héroe quien había previamente dado muerte a la famosa gorgona medusa acabó con el monstruo marino ayudado de sus armas y de esa manera logró liberar a la princesa. El casamiento tuvo que esperar un tiempo y bueno Perseo primero tenía que enfrentarse a otro enemigo nada más y nada menos que el príncipe Fineo, hermano de Cefeo y quien era en su momento el futuro prometido de Andrómeda. Finalmente pues ya sé que la pareja terminó trasladándose a Tirinto donde como podemos ver en este árbol genealógico nacieron sus hijos y de esa manera pues pasaron una supuesta feliz vida. Para conocer esta breve historia que os acabo de sintetizar tenemos que acudir como siempre a las fuentes clásicas y en particular resulta interesante hablar de la obra de la Andrómeda de Sófocles y más aún como ahora mismo explicaré de la Andrómeda de Eurípides. En la obra de Sófocles nos va a anunciar algunos elementos que van a variar en la iconografía como veremos a continuación. Por ejemplo el queso según Sófocles pues fue elevado al firmamento como recuerdo de lo sucedido por el episodio. Mientras que la Andrómeda de Eurípides sin duda fue por supuesto como podíamos imaginar todo un éxito como esta mañana hemos visto en la magistral conferencia del profesor Luis Calero, un éxito entre el público ateniense y que incluso otros autores como el propio Aristófanes señalaba como una obra con un valor poético bastante notable e importante y bueno aunque no se ha llegado de forma fragmentaria pero resulta importante para de esa manera poder comprender la iconografía en los distintos soportes. Asimismo por supuesto la tradición del mito se va a hacer presente en autores posteriores como ya citado en otras conferencias Apolador en su biblioteca concretamente 2, 4, 3 y ya más adelante también en el propio vídeo y concretamente sus metamorfosis. En la antigua Grecia hay un soporte en el que la representación de Andrómeda es realmente frecuente como estamos viendo hasta ahora que es la pintura vascular. En este ánfora procedente de Cervéter y cuando vamos a ir observando los distintos ejemplos rápidamente se puede ver que la iconografía de Andrómeda va a estar intrínsecamente ligada a la de Perseo. El episodio de su liberación pues como podéis imaginar va a ser siempre el más representado de la iconografía sobre todo de época clásica y más aún ya en estas primeras representaciones concretamente de este ánfora del siglo VI a.C. donde la escena puede quedar perfectamente identificada gracias a que contamos con esos tituli que recogen los nombres de los personajes. Y hay una curiosidad que como veremos no se va a repetir a continuación y es que Andrómeda no se muestra encadenada, se le da más importancia a la acción del propio Perseo. Desde mi punto de vista también lo más interesante va a ser ir observando el esfuerzo por parte de los pintores ceramistas griegos de querer representar la escena siempre con el mayor realismo y el mayor naturalismo posible. De esa manera vamos a ir viendo cómo evoluciona el modo en el que también la princesa Andrómeda va a representarse ataviada de una u otra forma. En este caso con esa tónica larga y atada a esos dos postes que será digamos la iconografía más repetida sobre todo en estas cerámicas del siglo VI a.C. Igualmente el tocado, un tocado oriental y lo más relevante podríamos decir de esta cerámica y de ahí que la haya seleccionado es la particularidad de la representación del quesos que aparece como un anciano con gorra atracia y esa larga capa, algo que no va a ser para nada habitual. Desafortunadamente el destino de Andrómeda no fue el deseado ni siquiera por ella misma que se sentía desgraciada si leemos a Eurípides es bastante sugestivo, también muy infeliz porque al final Cabo era un destino fatal ella se va a ver expuesta al monstruo sin quererlo. Ese lamento que el propio Eurípides nos está digamos poniendo de relieve en su obra no se escucha como tal en la iconografía vascular porque si observamos al fin y al cabo Andrómeda se muestra siempre muy inexpresiva. Esta otra obra procedente, bueno concretamente un ánfora del Museo de Bellas Artes de Boston veis una vez más Andrómeda atada y acompañada también muy particular en esta iconografía por esos dos etíopes y una princesa que se viste con ese traje y esa gorra frigia mientras que los etíopes resaltan a partir de esas túnicas de lino blanco. Esta idea de figuras rojas conservada en el British Museum y procedente de Bulchi es otra de las piezas también que más me ha gustado recopilar para esta exposición porque raramente también se presenta Andrómeda en el momento anterior a mostrarse ya atada. Además veis que aparece tocada con esa Kidaris, una suerte de tirada real que llevaban también los antiguos reyes de hecho su propio padre Cefeo también aparece representado con ella y acompañado por distintos personajes que al mismo tiempo están anudando a nada más y nada menos que a fabricar ese agujero en el terreno donde posteriormente van a ser levantados los dos postes a los que se fijará la pobre princesa. Su padre Cefeo también está y lo sabemos por el quitón largo y esa Kidaris de la que os estaba hablando. Avanzando en el tiempo, ya en los primeros años también del siglo V a.C., la técnica va a ir evolucionando, la calidad de las representaciones iconográficas también hasta el punto que vemos que se van haciendo más recargadas, más complejas y también se van añadiendo nuevos personajes a la escena como es el caso de Afrodita y de este Hermes del que hemos hablado esta mañana. Igualmente, se puede acompañar de los tituli y concretamente en esta crátera procedente de Capua me ha recordado, mientras leía Eurípides, a su obra. Me imaginaba ese momento en el que el propio Perseo se encuentra delante de la que pensaba que era una auténtica escultura. Vaya, qué colina es esa que veo bañada por todas partes de mar con espuma. Y qué figura de muchacha formada de piedras brutas, imagen esculpida por una mano hábil. Esto lo señala y llama la atención porque luego los artistas contemporáneos tendrán presente también la obra de Eurípides, aunque en el fondo no nos lo parezca. Esa pobre Andrómeda, que está absolutamente desesperada y viviendo que su vida le quedaba poco, le dice, llévame contigo, extranjero, si quieres, como sirvienta, como esposa, como esclava. Pero robando, llévame. En esta otra obra también vemos como, lo que os decía, esa evolución iconográfica y ese recargamiento, hasta el punto de ver distintos registros. En el inferior, Perseo, dando muerte al monstruo, mientras en el superior, Andrómeda, acompañada de otras sirvientas o también incluso de su madre, Casiopea. Lo mismo en este kilis de figura roja sobre fondo negro. Llama la atención también esta obra porque poco a poco se introduce un cierto dramatismo que en el resto de rostros de los distintos personajes de la pintura vascular no habíamos observado, y concretamente, como podéis ver, en la de su padre Cefeo. En cierta manera, se muestra batido porque se siente bastante culpable del desafortunado futuro de su hija. En uno de los numerosos vasos de producción itálica, y en particular procedente de Apolia, pues se representa el mito de Andrómeda. Es algo muy, muy, muy habitual. Y lo interesante de la selección de ésta se debe a que aparece por primera vez desnuda. Esta iconografía que luego va a ser revivida, enfatizada en siglos posteriores, también incluso en la propia Roma, y que vemos aquí por primera vez. Vamos a ver cómo incluso la propia Andrómeda se muestra casi más niña, solamente con ese manto sobre los hombros, y rodeada de todos esos obsequios funerarios y la escena funeraria que os podéis imaginar lo que puede llegar a representar. ¿Por qué yo, Andrómeda, por encima de cualquier otra, he obtenido en suerte tantos males, desdichada de mí, que la muerte voy a encontrar? Esta iconografía de Andrómeda en la antigua Roma, pues obviamente va a tener también muchísimo éxito, y va a seguir, como no, estando ligada a la de Perseo. De hecho, concretamente a esa escena de la liberación de la que hemos hablado, porque es el episodio que más recuperan también en el arte romano, si tenemos en cuenta la célebre y perdida pintura de Nicias, en donde el propio Plinio nos hace referencia a la misma, como recojo en estas palabras. Concretamente en este ejemplo, procedente de la Casa del Príncipe de Montenegro, va a ser, digamos, la iconografía que más se va a repetir. Ya no me interesa tanto el momento de, digamos, de la resolución de la liberación de la propia princesa, perdón, sino que vamos a ir a ese momento en el que el héroe ya va a ayudar a la princesa a descender de ese promontorio rocoso, porque en realidad aquí la fuente principal es Ovidio, que hace referencia a dicho promontorio en lugar a esos dos árboles, o esas dos estacas de las que hemos estado hablando anteriormente. El héroe veis que ya se muestra completamente desnudo, solamente es una clámide sobre sus hombros, con la cabeza de medusa sujetándola de su mano. Concretamente este dibujo también me ha parecido relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que Andrómeda no dirige el rostro a per se, o cuando lo frecuente es que si se han ido fijando, pues se dirija siempre, ya lo vamos a ver aún más, al héroe con ese gesto de agradecimiento, ¿por qué? Por la derrota de ese quesos, ¿no? Se lo debo a él. El cofre también es una constante, porque tiene en su interior esos sosequios funerarios que hemos visto también en la propia pintura vascular. En Roma el soporte es mucho más variado, por ello también os muestro aquí algunos de los mosaicos relevantes donde la liberación de Andrómeda vuelve a cobrar protagonismo. Frente a los ejemplares orientales, como el que tienen a vuestra izquierda procedente de Zeuma, Andrómeda parece absolutamente ataviada para pasar a otros ejemplos, ya sean procedentes del ámbito africano, donde predomina más este mito, aunque debo decir que la musibaria es poco frecuente frente a otros mitos mucho más repetidos. Ya se muestra semicubierta, obviamente casi de forma parcial, con un imártion cubriendo el pudis. Esta iconografía romana, volvemos a ver cómo no le interesa resaltar ese momento dramático de esa princesa ya encadenada, la parte más dramática de la tragedia griega de Sófocles de Eurípides. Aquí en cambio los artesanos musivos apuestan por remarcar el éxito de la liberación, con ese quesos ya que además está absolutamente abatido, porque normalmente estos mosaicos se encuentran en un contexto de representación por parte del dominus de la casa, concretamente los triclinia. De ahí esa identificación del propio propietario con este héroe, que además se muestra siempre en ese gesto muy elegante, que va a ayudar a que su princesa descienda de la roca. Fijaos en este caso del relieve conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles, esta elegancia ya adquiere ya su máximo grado en el momento en el que prácticamente da la sensación de que el propio Perseo le está invitando a comenzar un baile. Muy interesante, igualmente, otro de los frescos, concretamente este fragmento procedente de la villa de Agritila en Bosco Trecase, porque vemos cómo en un mismo fresco se recogen distintos episodios consecutivos del mito. Obviamente la protagonista es Andrómeda, de ahí que se muestra en el centro, matada por los brazos a esa dura roca, como tal y cual nos lo describe el propio vídeo. Abajo hay una figura femenina, su madre es Casiopea, está lamentando ese desafortunado destino de su hija. Y fijaos cómo llega por el lado Perseo volando gracias a esas sandalias aladas. También esto hay que imaginarlo en el escenario teatral, en el momento en el que en Grecia esta obra tenía un gran éxito, porque seguramente utilizaban algún tipo de grúas para que apareciese el propio Perseo y se colocase en la propia roca para salvar a la princesa. De hecho, también en el fondo vemos otro escenario que incluso podría trastarse del palacio del propio Cefeo, que es donde incluso también el propio Lípides nos indica que es donde acabaría la acción. Relevante este dibujo fechado en época barroca y es una pintura de Pompeya, o perdida o elegible, si no fuera por estos dibujos, la importancia como fuente artística que tienen, al igual que otros grabados, para conocer la pintura pompeyana. Y concretamente aquí se representa algo particular, que es el momento en el que el héroe está a punto de arremeter contra el Kefos. Un detalle también particular, si nos fijamos en el arma que lleva Perseo, que más bien se puede interpretar casi como un garrote, como más similar al atributo del propio Hércules que de Perseo. Andrómeda vuelve a quedar vinculada, como siempre, a ese promontorio rocoso, con esa pose de brazos extendida. En otras pinturas también procedentes del ámbito Vesuviano, y conservadas en el Museo Arqueológico de Nápoles, se reconoce a una pareja, a una pareja cuya escena solo se puede reinterpretar por un elemento, y es la cabeza de Medusa, si no tanto este hombre como mujer, que muchas veces ya no es un héroe como tal, con una anatomía perfecta. Aquí nos encontramos con una representación masculina de un joven poco espigado, que podemos interpretar como Perseo en el momento en el que levanta la cabeza de Medusa, porque la misma Andrómeda adquiere apariencia de una auténtica aristócrata romana, y esto es muy frecuente en la decoración de las domus de ámbito Vesuviano. Un poco conocido vestigio arqueológico es esta base de columna, donde se representan dos distintas escenas iconográficas, entre ellas la que a qué nos interesa. ¿Qué pasa? Que en ocasiones nos encontramos que estas obras están fuera de un contexto, y esto nos dificulta la lectura iconológica que puede tener esta escena como sería en este caso. Fijaos la variedad de soportes que hay en Roma, hasta el punto de encontrar grupos escultóricos tan impresionantes como el del Kirchner Museum, para que veáis también al mismo tiempo la fortuna que tiene este mito para los propios escultores y que efectúen estas obras más allá de encontrarlas únicamente en la pintura pompeyana. Relevante este grupo escultórico para comprender o poder incluso reconstruir uno que nos pilla más de cerca, que es este grupo procedente de la Villa del Ruedo. A través de la reconstrucción que vemos atrás a la derecha, pues bueno, parece ser que se ha interpretado como la liberación de Andrómeda, e incluso, a pesar de estar bastante fragmentario, podemos saber, o así nos indican los propios estudiosos, que se colocaría en el fondo de esta estancia con este barrio tan bien conservada y que también merecería un capítulo aparte. La ecografía de Andrómeda y sus pervivencias ya la podemos notar desde la Edad Media, donde la obra de Ovidio sigue siendo importante porque utiliza un buen latín y era un modelo para la Iglesia, ya que allí hablaba en el latín. Pero claro, había un problema y es que las metamorfosis cuentan los amores de los dioses y en la mayor parte de los casos, pues claro, en términos eróticos. Hasta que llega un momento en el que en el siglo XIV, cuando ya surge todo este renacer de Ovidio, hablamos de ese Ovidio moralizado, concretamente el Ovidio homogalise en francés, ya que fue un fraile franciscano quien lo escribió, para poder hacer la lectura de los textos del poeta latino con un fin moralizante, la cristianización del mito. Entonces, en muchas de estas ilustraciones medievales encontramos a dioses y diosas, como también hemos visto en otros casos, a Taviados y en ocasiones a la francesa. Y Andrómeda es una de las protagonistas de la iconografía de este momento, en este contexto. Aparece sobre todo muy frecuentemente en los códices y en la mayor parte de los casos, pues ya es identificable gracias a la inscripción que recoge su nombre o a la hora de aparecer encadenada. Pero sí que es cierto que en los manuscritos suele confundirse incluso con su propia madre, con Casiopea. Pero sí que normalmente la distinción más notable es que Andrómeda aparece de pie, mientras su madre normalmente aparece centrada en un trono ya como una constelación. Igualmente, los manuscritos bajo medievales representan frecuentemente la escena heroica de Perseo en ese momento en el que se dispone a dar muerte al monstruo marino montado en un blanco caballo alado, podríamos imaginarnos ese Pegaso, y ataviado, ahora sí, con una armadura medieval. Es como si de una armadura medieval se tratara, por decirlo de esta manera. De hecho, Andrómeda aparece también vestida a la moda del momento, hasta el punto que es una iconografía muy similar a la célebre representación también de la liberación de la princesa del dragón por el propio San Jorge. Hay una obra muy interesante, una obra astrológica, que son los fenómenos de Arato, compuesta alrededor ya de los 175 a.C. Y una de las ilustraciones que recojo aquí en esta diapositiva, esta miniatura fechada en el siglo XI, pues representa a la propia Andrómeda con esas manos extendidas, como hemos visto en la iconografía romana, y atada a dos pequeños árboles y no a un promontorio rocoso, como sí que indicaba el propio Ovidio. Y bueno, es una composición que nos liga a la propia Andrómeda, a Casiopea, a Perseo y el propio Pegaso, a las propias constelaciones y que vemos representadas en estos manuscritos que hacen referencia a la propia obra. Igualmente, en esta miniatura procedente de la Biblioteca Nacional de París, encontramos una representación inusual del mito en esta época. Y bueno, por un lado es Perseo, como veis, en el centro de la escena. De hecho, no se caracteriza para nada de sus atributos habituales, no hay zapatos alados, no hay cabeza de gorgona presente. Pero mira, muestra unas grandes alas, esto es curioso, ¿no? Para resumir esa habilidad que tenía para volar, y dirige a todo el público, nada más y nada menos, que hacia Andrómeda, que está a su derecha, encadenada a la roca, y a diferencia de los demás personajes y de toda la tradición medieval, pues claro, no aparece como una virgen vestida, con esas ropas a la francesa, sino está desnuda, únicamente cubierta por un paño. Y esta es la representación que va a encontrarse después, que va a tener difusión en todas las imágenes del siglo XVI, y concretamente del Renacimiento italiano, como vamos a ir viendo en algunos de los ejemplos. Durante este arte del Renacimiento, la representación de Andrómeda, pues claro, es que sigue quedando ligada a la de Perseo. La recuperación de esta escena no es de extrañar, porque se recupera a la redundancia la antigüedad clásica, pero claro, cambiamos en cierta manera la lectura, hay un significado simbólico, un propagandístico que siempre está añadido. Y en este caso, en el bajo relieve de la base de la célebre escultura de bronce de Perseo, de Benvenuto Cellini, pues la iconografía de la liberación de la princesa, se podría interpretar como la libertad, que en cierta manera adquiere Florencia de ese monstruo marino, que en realidad será el gobierno de la República. Distintos dibujos tenemos en donde la representación del mito se hace presente. Os he seleccionado alguno de los menos conocidos, quizás, como es este de Viaggio Pupini, donde vemos un intruso, no tanto a correo directamente con el mito, pero su relación con Perseo es clara, que es Pegaso, ese momento en el que ha cortado la cabeza de Medusa y su sangre, pues ya ha quedado derramada y surge junto con su hermano Criasor. De ahí su presencia junto con la propia Andrómeda en el centro. Igualmente, lo vemos en otros dibujos, como es en el caso de Yacento Gimignani, y es interesante como el episodio de las metamorfosis de Ovidio, ya en el siglo XVI, pero también en XVII, está inspirando continuamente a los propios artistas, ya no solamente italianos, sino también franceses, holandeses, es decir, toda Europa cada vez más se va apoderando de este tema, que como he dicho, pues tiene una alegoría moral y política que es muy acentuada. Fijaos también como durante el barroco se recupera la iconografía de esa angustiada Andrómeda encadenada a la espera, ahora sí, ya por fin encontramos una Andrómeda sola representada. Ella es la protagonista, en este caso en la pintura de Rembrandt junto a esa roca encadenada y esperando a ese héroe. Al fin y al cabo, Rembrandt en esta pintura lo que pretendía era saltar esa teatralidad y psicología de sus figuras y una característica propiamente de la pintura barroca. De hecho, ya la princesa no se muestra tampoco de una forma muy glamurosa, todo lo contrario, está asustada. Ya por fin vemos esa muchacha asustada, infeliz, triste, que el propio Eurípides nos transmitía y que no se hacía tan relevante a la hora de representarse en la propia pintura vascular. De hecho, Rembrandt, sabéis que rechazaba la belleza idealizada, para él la belleza perfecta no existía en la naturaleza y de aquí que tengamos presente la representación de esta mujer como él las veía, naturalmente imperfectas. Igualmente, una vez más, Andrómeda protagonista. Por fin, no tenemos que mencionar al propio Perseo. Aquí vemos una Andrómeda absolutamente también barroca en su concepción, en su tratamiento y fue un encargo de Francesco de Este, que era duque de Módena y después fue vendida al caso que hoy la encontramos en el Metropolitán de Nueva York. La trascendencia también de la representación de Andrómeda sigue sin cesar. Son tantos los ejemplos que os podría mostrar. Con el paso de los siglos, los pintores contemporáneos la van también a tener muy presente en sus obras. Y en el siglo XX, incluso también en plena actualidad, la figura mitológica de Andrómeda pues llega a fomentar polémicos, en muchos casos arquetipos femeninos, sobre todo en el mundo de la publicidad, de los videojuegos y del cine, donde ahora veremos hasta qué punto las cadenas siguen convirtiéndose en un elemento iconográfico pues de tintes claramente violentos. Gustave Doré realiza en 1869 la obra Andrómeda, representa a la princesa desnuda y atada a una roca en el momento justamente anterior a la llegada del héroe, como en cambio no había pretendido en su propio boceto inicial. Igualmente he seleccionado la obra de Rodin porque me ha parecido interesante por la lectura que hace el propio autor, es decir, siempre hablamos de las esculturas de Rodin, pensamos en su obra El beso, El pensador, sin duda son de sus grandes obras y más conocidas, pero también cuatro esculturas, nada más y nada menos, que hacen de Andrómeda entre 1885 y 1900, pues están consideradas también entre sus obras maestras, concretamente la titula Andrómeda dormida desnuda sobre una roca. Y como veis, con forma de mármol, porque el escultor eligió esta piedra porque él pensaba, se dice que fue Perseo quien pensó que Andrómeda estaba hecha de mármol cuando la encontró por primera vez, como os he mostrado en ese diálogo que nos hemos imaginado. Pues de aquí también la lectura que hace el propio Rodin y que, bueno, forma parte de su gran obra, que son las puertas del paraíso. Y la verdad que no tienen mis intervenciones de los seminarios de iconografía a hacer referencia a la pervivencia de los dioses, de los héroes clásicos en el mundo de los videojuegos, pero es que esta vez me ha parecido realmente sugestivo, no solamente de los videojuegos, sino también de los cómics, reconocer la presentación del mito y, sobre todo, tras la lectura de este artículo que os indico aquí. La recuperación de la mitología griega y, pues bueno, siempre cada vez es más frecuente y concretamente Andrómeda, pues no podía ser menos. Y, bueno, en el estudio que hacen estas autoras señalan que la práctica totalidad de las ocasiones, más allá de su sensualidad, del erotismo remarcado que siempre va a estar presente, la princesa parece encadenada. O sea, un caso excepcional es el otro que os muestro a la izquierda de este videojuego de Clash of the Titans. Entonces, a partir de la lectura de este artículo, pues me ha llevado a reflexionar un poco sobre, pues no solamente la figura de Andrómeda, sino también la presencia muchas veces en el mundo publicitario y en el caso como el que os muestro aquí de Erna Guati, de la presencia, ¿no?, de esa mujer encadenada. Por eso cierro mi intervención con estas dos fotografías que nos invitan a reflexionar sobre muchas cuestiones que podríamos tratar aquí. Como en pleno siglo XXI, todavía hay tantas cadenas de las cuales las mujeres, pues, todavía no les permite esa libertad que merecen sin necesidad de un héroe. Y compartiendo también la interpretación que hace Fátima Frutos en su obra, pasar de esa Andrómeda víctima para que se quede atrás y por fin hablar de una Andrómeda cada vez más fuerte y que lucha para liberarse por sí misma de sus amarras. Muchísimas gracias.